¿La persona que observa la conducta en el ámbito educativo está preparada para observar o no está preparada? Ese es el punto. Yo veo cuando hablamos de psicología de la evidencia parece que todo tiene que ser el dato, el dato, el dato. No, también es coherencia, coherencia entre clóset, filosofía, teoría, tecnología. Todo eso es evidencia también. Yo asumo que estoy en un contexto profesional en el que es evidentemente biomédico. Yo no soy un clínico que pueda decir a mí el DSM me importa tres pepinos. Cuando tú dices que un niño necesita madurar, estás dejando de hacer segundas cosas. Pero cuando no te comportas en base a eso y te pones a trabajar para adoptar funciones, otras cosas están ocurriendo. Me gustaría empezar haciendo un ejercicio de memoria. Me gustaría que recordases a esa persona que estaba en tu instituto, que era orientador o orientadora. Y que tenía como misión orientarte en las decisiones que ibas a tomar en el futuro. ¿Qué carrera estudiar? ¿A qué dedicarte laboralmente el día de mañana? Y yo me pregunto si esa persona cumplió su objetivo o no. ¿Cómo lo viviste? Y yo creo que esta es una de las preguntas claves y que no deja a nadie diferente. Yo cada vez que la he propuesto me he dado cuenta de que hay, bueno, siguiendo un vacío, si bien una insatisfacción. Es decir, creo que muchas personas han sentido que esa labor del orientador o la orientadora, que al final es una psicóloga educativa, no ha dado con la clave, con la solución que se esperaba y que estaba detrás, digamos así, de la necesidad que tenía esa persona. Es decir, vamos muchas veces por la vida un poco desatendidos y creo que esta figura muchas veces no se conoce y por veces tampoco no cumple esa función que necesita. Como ya decía, es un psicólogo educativo. Un psicólogo educativo, si vas a la definición que, por ejemplo, da el Colegio Oficial de Psicólogos, lo dejan muy claro. Tienen que dar recursos para ayudar a la familia, a los docentes arreglados a desarrollarse. Todo eso en una comunidad educativa. Entonces, creo que esto es muy importante porque la psicología educativa, si ya la psicología está mal reconocida y mal conocida en el contexto social actual, creo que la psicología educativa está aún peor. No es que sea yo especialmente pesimista, pero sí hay que ser realista. Y en este sentido, pocas personas conocen qué hace un psicólogo educativo, cuáles son sus funciones, cómo se diferencia de otras especialidades como la clínica, la forense, la sociología, etcétera, etcétera. Y un poco este episodio y los talleres que vamos a desarrollar y el curso que haremos próximamente va un poco a cubrir ese espacio. Creo que se está haciendo muy buena divulgación a nivel básico, a nivel clínico, pero creo que también hay otras especialidades que precisan su espacio y precisan reivindicar que hacen una labor concreta. Entre otras cosas porque el orientador cumple una función fundamental en el desarrollo del alumnado principalmente, pero también en el asesoramiento a la familia, en la detección de problemas en la infancia temprana y un largo etcétera que podemos ir viendo poco a poco en este episodio. Pero creo que la idea clave es esa, la de qué hace un psicólogo educativo, qué importancia tiene, qué espacio va a cubrir por derecho propio y qué beneficios puede aportarle al conjunto de la sociedad. Pues es que justamente es lo que comentas, Luis. En mi caso fue así. Yo recuerdo pasar por el colegio, por el instituto. Yo sabía cómo que existía una figura de orientador o que había por ahí una psicóloga que ayudaba en ciertas cosas, pero nunca me planteé que esa persona quizá podía a mí ayudarme porque no entendía bien qué funciones tenían y qué es lo que hacía. Y creo que sí, que esta visión está muy extendida en general y que a todas las personas nos ha pasado un poco lo mismo. Y ahora, como la gente estará un poco de, bueno, nos han soltado un poco aquí la chapa, pero ¿quién es esta persona? ¿Qué hace aquí? Pues, someramente, ¿quién eres, Luis? ¿Y a qué vienes? Bueno, yo soy orientador educativo en infantil y primaria. Muchas veces yo suelo decir que soy una figura poco conocida porque yo trabajo en un colegio concertado, un colegio privado sostenido con fondos públicos. En España hay tres tipos de colegios, los públicos, los concertados y los privados. Yo estaría en la modalidad de concertado. Muchas veces los equipos directivos de estos tipos de colegios hacen una apuesta porque hay un orientador presencial a tiempo completo en los colegios. Esto tiene una serie de beneficios que yo creo que son, bueno, notables. No porque yo me considero especialmente bueno, sino porque, bueno, al final tener un equipo multidisciplinar y que pueda aportar conocimiento valioso y criterio en combinación con sus compañeros creo que aporta mucho. Entonces, yo estoy en las labores de asesoramiento y consultoría a docentes, familias y alumnos. Les ayudo a darles recursos en función de los problemas que vayan surgiendo. Y después, sobre todo, en funciones varias, ¿no? Atención a la diversidad, necesidades educativas, todo el tema de acción tutorial, convivencia. Soy un poco la pieza angular que aparece cuando hay ciertos problemas, ciertas necesidades, ciertos componentes más técnicos relacionados con la psicología o la pedagogía. Y en este sentido, bueno, se podría ver como una persona que busca recursos y apunta soluciones. ¿Nos podrías poner un ejemplo así más o menos resumido de tu día a día? Bueno, el día a día, y yo creo que cuando explique esto mucha gente se va a reír. Un orientador o una orientadora cuando entra por la puerta tiene una idea de lo que va a hacer en el día, pero después, muy probablemente, eso se vaya todo a carete. Porque el trabajo de orientador es muy dinámico, es muy divertido, me fascina porque tú tienes que plantear un trabajo diario y la realidad te sorprende, ¿no? Pues esto que quiero decir, que como somos figuras que apretamos asesoramiento, consultoría, estamos un poco para mediar muchas veces los conflictos o para aportar recursos, eso hace que en una situación súbita, pues tengamos que atenderla, ¿no? Y eso puede ser desde un pequeño conflicto entre dos personas, desde una gestión emocional porque se ha fallecido un familiar, porque de repente ha salido que un alumno ha tenido un problema bien congénito y hay que adaptarle una serie de medidas, bien porque se ha detectado un problema, bien porque hay que aplicar una serie de medidas para atender en el aula al alumnado. Es decir, el día a día es muy intenso y puede estar en cualquier problema o situación que requiera una intervención un poco más individualizada y un poco más, en términos de criterios psicológicos, pedagógicos y que implique, bueno, un conocimiento más amplio y exhaustivo de estos temas, ¿no? La psicología tiene diversas ramas, no es al final solo clínica, a pesar de que la visión que tiene la sociedad de lo que hace, un profesional de la psicología es justamente eso, básicamente la sesión en terapia. ¿Por qué? ¿Por qué no se conocen el resto de ramas? ¿Por qué la educativa, la forense, la deportiva están tan invisibilizadas? Bueno, es una buena pregunta. Yo podría soltar aquí algunas hipótesis que tengo y podrían coincidir con la realidad o no, ¿no? Pero sí es cierto que a lo mejor el clínico tiene una necesidad de visibilidad para captar clientes que a lo mejor el psicólogo educativo a estar en ambientes más del centro, pues a lo mejor podría no tenerlo. Pero igualmente los psicólogos educativos tienen gabinetes, tienen, bueno, eso, locales donde intervienen. Entonces, yo creo que también será una cuestión de moda, ¿no? De que ahora, por ejemplo, la psicología clínica está, bueno, cobrando una posición relevante dentro de la sociedad por todos los temas de salud mental. Y también las plataformas de divulgación como el Grama y otras similares están haciendo una labor muy importante para acercarla a la psicología de la evidencia. Y quizás ahí de la salud mental, los adultos, sean las áreas de, bueno, de mayor relevancia, ¿no? O de mayor impacto o de mayor presencia en la sociedad, ¿no? A todo el mundo le importan mucho los niños, pero quizás seamos los propios adultos los que muchas veces reivindicamos las cosas para nosotros, ¿no? Y en este sentido quizás la psicología educativa, aunque se, como ya dije antes, se puede aplicar a cualquier etapa del desarrollo, si es cierto que está mucho más presente en infancia y adolescencia, ¿no? Entonces, en este sentido pudiera ser que buscan más visibilidad, que le damos más visibilidad, que ahora con las campañas de salud mental y demás, pobre más visibilidad en adultos, no lo sé. Pero creo que lo que importante es que las plataformas como la vuestra de ese lugar a todas las especialidades que van más allá de la clínica. Sí, yo creo que así podemos contribuir justamente, pues eso, a que se visibilice. Pero, metiéndonos en el tema de la divulgación, me gustaría saber un poco tu opinión cerca del panorama en general de la divulgación que se suele hacer en psicología, porque justamente lo has comentado ahora superficialmente, el hecho de que justamente en clínica se divulga más, aparte de que seguramente haya más gente especializada en esa rama, pero se divulga más porque se necesita de algún modo en la privada como captar a esos clientes, ¿no? ¿Qué opinas de toda esta divulgación que se hace? ¿Se acaba pervirtiendo demasiado lo que se pretende divulgar? ¿Crees que está bien? ¿Cómo lo concibes tú? Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos tipos de divulgación. Por un lado es la divulgación formativa, es decir, qué se ofrece a la gente que quiere ampliar conocimientos y lo defino así porque no necesariamente tienes que ser ni estudiante ni profesional, ¿ya? O sea, cualquier persona que quiera ampliar conocimientos puede en un momento dado consumir o ofrecer divulgación. Yo creo que eso está bien siempre y cuando se cumplan unos estándares y se ofrezca una calidad, ¿no? Pero hay otra que es toda la que tiene que ver con ofrecer reglas de funcionamiento, ¿no? Es decir, reglas en el sentido de cómo podemos interpretar según qué cosa y comportarnos en base a ellas. Creo que ahí sí es cierto o bajo mi punto de vista hay una sobre, no sé, demasiada oferta o demasiada necesidad de plantear una divulgación diferencial, es decir, tener una cuenta y desde ahí querer hacer un impacto ya brutal en la vida de las personas, ¿no? Y al final eso está bien porque, bueno, siempre hay consejos, recomendaciones que se pueden hacer y que las personas la pueden entender bien, pero también la pueden entender mal. Y al final también es importante que recordemos algo y es que somos humanos y tenemos que aprender de la propia experiencia directa. Y con esto no me refiero a que nos ocurran cosas, sino a ver que a los demás le ocurren cosas, a ir en comunidad, a aprender de la comunidad. Twitter es una comunidad, pero sí es cierto que a lo mejor, pues, últimamente, más que echar en falta, ¿no? He hecho en sobra que haya demasiados mensajes, que muchas veces a mí me da la sensación, no hay que otro lado comentar en Twitter, que son hasta contradictorios. Te puedes levantar por la mañana siguiendo una regla y después de la noche te comentan la contraria, ¿no? Y eso es una responsabilidad porque somos personas, somos psicólogos, como han dicho psicólogas, que tienen cierta posición de poder, ¿no?, entre comillas, o al menos de influencia, que nuestra influencia no es inocu, ¿no? Entonces ahí creo que debemos compensar la función que se quiere cumplir, ¿no? La pregunta es, ¿quiero divulgar porque me mola o porque quiero subir en redes o porque quiero estar ahí? Entonces creo que hay que compaginar muy bien, porque al final la persona que lo recibe es la que, bueno, se va a comportar y puede tener una influencia buena o no tal. Es que es difícil, ¿eh? Es difícil si lo piensas porque, claro, nosotros que tenemos un proyecto de divulgación, al final hemos hablado bastante al respecto de todas estas cuestiones y evidentemente cuando te lanzas a al final decir un poco más lo que la gente quiere leer o escuchar, al final suele ser un contenido más mediocre y mediocre es que por definición llega más gente. O sea, eso es lo que contiene la propia palabra mediocre. Al final, si consigues llegar a más gente, eso hace que se vaya reforzando tu propia conducta, hacer esa divulgación un poquito más mascadita, más llena de sesgo y de moralina quizá. A veces contradictoria, como tú dices, de que depende de cómo te levantes estás cayendo en divulgar una hipótesis o divulgar otra. Y bueno, pues se complica porque puedes ver como otros proyectos sí que están consiguiendo crecer más y dices, ¿me sumo un poco a ese barco o me quedo en hacer una divulgación que sea más, por ejemplo, explicar qué es conducta o qué es este tipo de cosas que ya no están cargadas del sesgo que yo pueda tener en mi propia experiencia? Es complicado, es complicado mantener ese equilibrio. Sí, ahí, por ejemplo, cuando hemos hecho escuelas de familia, yo he hecho dos o tres con Marta Palacios, he estudiado y nos ha ido muy bien. Entonces siempre ahí partíamos del objetivo, ¿no? ¿Qué queremos conseguir? Queremos conseguir que la persona sea capaz de interpretar cuando una conducta sube y cuando una conducta baja, una clase de respuesta sube, una clase de respuesta baja, ¿no? Y una vez que tenemos todo ese objetivo, operativizamos un poco qué elementos verbales debe componer ese objetivo y lo hacíamos accesible. Yo lo que veo es eso, ¿no? Que muchas veces no hay una reflexión operativa, hay una reflexión de, como tú bien dices, de querer llegar a esos temas que están vigentes y hay que hablar de lo que todo el mundo habla. Pero que muchas veces creo que si se hace bien, no necesariamente rebajar la accesibilidad o un plano más superficial, que de eso pecamos mucho los herramientas de conducta, el pasarnos de técnico y eso es algo que estamos intentando, por lo menos yo en mi comunidad, trabajar, es decir, hacer las cosas accesibles para cumplir un objetivo. Y si tengo que tomarme licencias a cuestiones técnicas, pues las hacemos, ¿no? Yo creo que es ese, ese es el punto, ¿no? Un poco que la persona vea qué función, en base a qué está respondiendo, en base a qué está tuiteando o escribiendo, y que se defina bien qué se quiere conseguir con los mensajes. Vale, perfecto. Después de estas reflexiones vamos a presentar un poco el taller que vas a dar con nosotros en unos días, más o menos, para contarle un poco a la gente qué es lo que va a haber ahí. Y por qué podría interesarle y para quién va dirigido. O sea, porque entendemos que por mucho que tú seas un psicólogo educativo, este taller no es solo para psicólogos educativos, sino que puede ser para otros profesionales que en general se dediquen a la educación. Sí, bueno, al final yo parto que tanto el taller como otra formación, el curso que vamos a hacer en Madrid, vamos a estar destinados a los agentes educativos, ¿no? Definimos agentes educativos como cualquier persona en una comunidad educativa que pueda ofrecer una oportunidad para responder. ¿Y esto qué quiere decir, no? Pues, bueno, pues una persona que sea pedagoga, logopeda, que sea PT, que sea L, que sea PTIS, que, bueno, cualquier persona que pueda tener en un momento dado la posibilidad de modificar un comportamiento, creo que puede ser de utilidad estas formaciones, ¿no? Porque, bueno, al final la conducta es algo que está continuamente ocurriendo. O sea, no paramos de comportarnos, ¿no? Y en estos contextos ser capaces de limitar una forma de observación. Y lo que es más importante, cómo se va integrando en la persona esos segmentos, ¿no? Cómo una clase de respuesta, vamos a utilizar términos de una conducta, cómo las conductas se van integrando unas a otras, van dando lugar a algo que se llama desarrollo del comportamiento, ¿no? Entonces, aquí ya introducimos la primera parte del taller, que sería desarrollo del comportamiento. ¿Qué diferencias tiene con la psicología del desarrollo? ¿Qué mitos? ¿Qué errores conceptuales? ¿Qué errores de base? ¿Qué errores teóricos? ¿Y qué alternativas hay desde, por ejemplo, el análisis de conducta, no? Que esta es otra de las grandes cosas que a mí me fascina. O sea, si ya es desconocido el análisis de conducta en su aplicación educativa, más allá de lo que hace agua con autismo, ya lo que sería la perspectiva de psicología del desarrollo o desarrollo del comportamiento es todavía más desconocida y es una de las ramas que mayor éxito ha tenido en el desarrollo de la psicología industrial, ¿no? Y esa es una de mis intenciones, poder divulgar cierto contenido. En este sentido, yo soy claro, yo no vuelvo aquí a exponer una nueva síntesis teórica ni mucho menos, simplemente exponer información útil que yo he ido intentando, pues eso, adquirir y sistematizar. Y luego, ¿cómo todos esos planteamientos van a repercutir en las formas que entendemos, por ejemplo, la atención a la diversidad? ¿Cómo vamos a analizar esas evaluaciones psicopedagógicas? ¿Cómo vamos a intentar que los informes tengan coherencia? ¿Cómo poderle ofrecer a esos agentes educativos las herramientas para decir, vale, tengo un informe en el que se concluye que esta persona tiene X etiqueta diagnóstica o X necesidad educativa? ¿Esto está bien hecho? Es decir, están los criterios, están los datos, están las conclusiones, en qué se apoya, ha revisado alguna bibliografía, interés, alguna guía. Es decir, ¿en base a qué se dice lo que se dice? Y esto no es porque yo sea analista de conducta y esté en contra del modelo biomédico, totalmente lo contrario. Yo asumo que estoy en un contexto profesional en el que, bueno, pues es eminentemente biomédico y yo no soy un clínico que pueda decir a mí el DSM me importa tres pepinos, ¿no? Yo lo tengo que usar porque es una herramienta muy importante en mi trabajo y que tengo que usar sí o sí porque los documentos que me llegan y que yo tengo que elaborar directa o indirectamente están influidos por estos y yo por otras manuales o leyes, si se quiere ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que hacer las cosas bien. No vale tomar la parte por el todo, no vale hacer cherry picking, ¿no? Entonces, en estos talleres haremos una dinámica en la que, bueno, expondremos algunos casos y que podréis tomar conciencia, ¿no? Podréis discriminar cómo poder hacer mejor informes, cómo leer informes mejor, cómo hacer incluso recomendaciones para que esos informes terminen de estar perfectos, ¿no? Y ya, por último, abordaríamos, por ejemplo, desde también esa posibilidad que ofrece el análisis de conducta, bueno, vamos a operativizar, por un lado, algunas habilidades sociales. En este caso, creo que la empatía podría estar muy bien. Lo vamos a hacer a través de cuentos de animación, lo cual es una oportunidad también divertida, ¿no? Para aprender cómo montar un taller a través de una habilidad que está en boca de todo el mundo. Todo el mundo parece que habla de empatía, que es como súper importante. Yo aquí, bueno, tomo un poco de distancia con el planteamiento que hace Tommy en el último libro que han sacado en análisis de conducta, lo plantea desde el condicionamiento respondiente. A mí me gusta mucho ese capítulo, pero sí es cierto que he hecho en falta un poco más de operante y, bueno, lo complemento un poco. No porque yo crea que deba ser así, sino porque, al final, es lo que me ha permitido a mí llevarlo a cabo en mi colegio y me ha dado buenos resultados, ¿no? Entonces, esto sería un ejemplo de cómo podemos trabajar la convivencia dentro de un centro educativo y cómo se complementa con, por ejemplo, con otro sistema de reglas o de normas. Y hablaríamos de lo que yo alguna vez, o ya estoy empezando a trabajar porque la verdad es que cada vez lo tengo más claro, sería un convivencia funcional en el sentido de un método que permite combinar, por un lado, lo que son normas explícitas, predecibles, ya veremos las características del taller, con talleres educativos. Y cómo todo eso transforma una comunidad para buscar un funcionamiento concreto en el que las conductas inadecuadas las pretendemos bajar y las conductas más adecuadas o deseables las pretendemos subir. Entonces, todo eso estaría dentro del taller. Vale. Pues para quien le interese, el taller será online, emitido en directo a través de un enlace de Zoom que nosotros pasaremos a todas las personas que se inscriban en nuestra plataforma web. El enlace estará en la descripción de este propio vídeo, pero vamos, igualmente en engramapsicologia.es lo pueden encontrar. Estará accesible de por vida, o sea, la gente que realmente, bueno, de por vida, mientras vaya a durar engrama, ¿no? La gente que no lo pueda ver en directo igualmente lo puede ver en diferido. Así que se pueden apuntar perfectamente por 15 euros, que es el precio que hemos estipulado. Y además, hay que decir que entre la gente que se apunte para esto sí, el directo, se sortearán una serie de plazas para la ampliación, digamos, de este taller que será presencial tanto en Madrid como en Gijón. ¿Nos puedes contar un poco más eso? Pues sí, fruto de, bueno, de la necesidad de cubrir ese espacio, Jesús Rivero de Gijón, mando aquí un saludo, de Educar Psicología me contactó hace unos meses porque no planteábamos la posibilidad de hacer un curso sobre orientación, que en realidad es básicamente psicología educativa, simplemente que, bueno, como orientador me encontraba más cómodo bajo esa nomenclatura, ¿no? Entonces, pues el curso está bastante bien, está bastante avanzado, ya tenemos bastantes plazas cubiertas y, bueno, queríamos acercar la posibilidad a otras personas que a lo mejor estén un poco en duda o les interesa el tema y no se han terminado de comentar, pues, bueno, como este taller está relacionado, pues si les interesa y demás, pues pueden acceder a ese sorteo o si les interesa pueden adquirirlo más adelante. Y un poco lo que hacemos en estas sesiones del curso es ampliar de forma mucho más extensa todos estos planteamientos, ¿no? Hay un primer bloque que es de, bueno, filosofía de la ciencia y educación, es decir, que planteamientos filosóficos tienen un alto impacto en tu día a día, o sea, está totalmente enfocado a la práctica. También hacemos una delimitación conceptual de la conducta como segmento de la naturaleza, es decir, la conducta es esto, tiene estos elementos y podemos observarlo en estas instancias, ¿no? Y luego, lo que es más importante es cómo esos segmentos conductuales se van integrando en la vida, ¿no? Que sería el desarrollo. Entonces, lo que hacemos aquí es plantear este primer bloque y luego repasamos todas las funciones de los orientadores educativos y cómo se integran los sistemas educativos para finalmente hacer una exposición de en función de qué te comportas. Cuando tú dices, este alumno necesita madurar o este alumno tiene X trastorno diagnóstico, lo que sea, ahí analizamos, por un lado, lo que son las creencias que hay detrás de esos planteamientos y cómo se instrumentalizan. De manera que tú, cuando haces el curso, tienes, por un lado, los errores filosóficos, los errores conductuales, los errores en la concepción del desarrollo y tienes nociones básicas de por qué haces lo que haces. Esto es sumamente potente porque tiene una aplicación directa. Si el próximo día, cuando vayas a hacer determinadas verbalizaciones, puedes auto-destruirte y decir, vale, ¿por qué he dicho esto? Que esto es instrumentalizando. Luego, en la segunda parte del curso, es eminentemente práctica. Tendréis que analizar informes de evaluación psicopedagógica, tendréis que realizar informes de evaluación psicopedagógica, tendréis que buscar información en el momento, haremos role-playing en el sentido de, venga, soy tu jefe, te acabo de pasar esto, tienes que buscarme soluciones en 10 minutos, porque son cosas que ocurren. Finalmente, también, haremos tres sesiones de aproximadamente 45 minutos, una hora, en la que os enseño el mapa de contingencia, que es un sistema que estoy desarrollando para todo el tema de orientación académica y profesional, cómo hacer mejores asesorías a la hora de decidir cómo tomar decisiones en el futuro profesional y académico, cómo llevar a cabo una escuela de familia, es decir, qué elementos, como decíamos antes, debe tener, cómo definimos el objetivo, cuáles son objetivos más realistas, ya ponemos algunos ejemplos de cómo lo hemos hecho aquí en mi centro y también os enseñaremos, en este caso no la empatía, será otra, será un taller sobre las bromas, cómo las bromas se acumulan en el tiempo y a través de algunas nociones, no me voy a meter ahí, pero lo que hay detrás son cuestiones de marcos relacionados y cómo podemos ir induciendo la intensidad emocional que siente una persona cuando recibe muchas bromas. Esto es sumamente importante para complementar el bloque de convivencia, para hacer intervenciones mucho más sistemáticas, mucho más rigurosas, que veamos las limitaciones que tiene y que podamos al final garantizar que haya un desarrollo integral de alumnado y las personas que forman su comunidad. Todo esto que nos cuentas y todo lo que se va a impartir en los diferentes talleres al final nos hace ver que todo lo concerniente a la educación en general al comportamiento sigue una serie de leyes. Esto se contrapone mucho con esa otra idea que tiene gente que se dedica a la educación, sean profesores, logopedas, pedagogos, propios psicólogos que conciben quizá más la educación como un arte y se dejan llevar más por esa improvisación o por la intuición o no X cosa. Vamos a hablar un poco de esta contraposición de la educación desde la ciencia, por así decirlo, y la educación más concebida como arte. Bueno, la hija de esquina, Julie Vargas, tiene un libro, creo que es de 2008, además lo llama, creo recordar, o a lo mejor es un capítulo, The Art of Teaching, el arte de la enseñanza. Bueno, aquí voy a tirar un poco de biografía. Ratchlin tiene uno de sus libros en la introducción de qué es la psicología, habla de que el término conducta es un sistema simbólico de orden superior, simplemente es un concepto, un concepto que los psicólogos intentamos definir para entendernos. Entonces, lo que él dice y me parece más interesante es que hay determinados principios o iniciados que funcionan muy bien bajo condiciones muy controladas. En este caso, todos los principios psicológicos, todas las leyes de aprendizaje funcionan muy bien en ambientes experimentales muy controladas. Entonces, lo que dice él es que en ambientes que sean menos controlados o en situaciones donde la conducta es mucho más compleja, debemos desarrollar iniciados adicionales que nos permiten llegar a ello. Esto yo creo que es la principal diferencia o donde se agarran algunas personas para hacer esa distinución entre, bueno, la educación puede ser una ciencia o es un arte. Entonces, yo creo que aquí la cuestión está en plantearlo de otra manera. ¿La persona que observa la conducta en el ámbito educativo está preparada para observar o no está preparada para observar? Ese es el punto. Porque, claro, al final está en que si ya es complejo entender el comportamiento bajo situaciones experimentales muy controladas, cuando no tienes control es mucho más fácil que determinados planteamientos emerjan y la comunidad verbal lo refuerza. Porque esto es lo que va a la cosa. Cuando tú planteas que no, que la enseñanza es un arte, que no puedes establecer, que no puedes aplicar conocimientos rigurosos, etcétera, etcétera, al final si tu comunidad te refuerza eso, te mueve a eso, pues tú vas a comportarte en función de unas creencias y unas ideas que están ajenas al dato. Pero es que eso es parte de lo que hace mi comunidad verbal. Hay otras personas que, por el motivo que sea, tienen otro planteamiento. Intentan que su comportamiento no solo esté controlado por un dato, que muchas veces yo veo cuando hablamos de psicología de la evidencia parece que todo tiene que ser el dato, el dato, el dato. No, también es coherencia, coherencia entre los filosofía, teoría, tecnología. Todo eso es evidencia también. Es decir, es evidente que tiene una coherencia que nos permite intervenir, que es de lo que se trata al final ese dato. Porque si ese dato es simplemente ateórico o afilosófico por así decirlo, es decir, carente de cualquier otro tipo de significado adicional más allá del dato, no tiene ningún tipo de sentido porque no nos da esa integración que nos permite luego ampliar ese dato, dotarlo de sentido, deducirlo, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia principal es esa. ¿Qué ocurre cuando esa persona sostiene que la educación es un arte? ¿Qué beneficio está obteniendo? ¿Trabaja menos, trabaja más? ¿Tiene mayor noción de control? ¿Meno noción de control? ¿Su comunidad se lo refuerza? ¿Tiene una buena formación de base? ¿No la tiene? De esa formación tiene una formación integral y amplia donde se integra la filosofía, la teoría, la tecnología o simplemente de componentes, repertorios verbales muy reducidos. Entonces, la cuestión es esa, ¿no? El por qué hacer lo que haces, que diría Skinner, ¿no? Entonces, al final, esa pregunta se reduce a eso, ¿no? ¿Qué hay de diferente entre una persona que sostiene que sí es posible hacer una ciencia de la educación o que no, o que es un arte? Porque al final tiene, yo creo, una implicación muy importante y es que según si te comportas de una forma o de otra, eso va a tener un impacto en la vida de tu usuario y esto es para mí muy importante. Cuando tú dices que un niño necesita madurar, estás dejando de hacer según qué cosa, pero cuando no te comportas en base a eso y te pones a trabajar para buscar soluciones, otras cosas están ocurriendo. Entonces, las implicaciones de sostener la educación es un arte que no necesariamente la persona lo tiene que hacer mal, el profesor no tiene por qué hacerlo mal, pero yo creo que una persona que sostiene y se comporta desde la rigurosidad creo que es probable que haga mejores intervenciones y mejores planteamientos que una persona que más. Entonces, si tuvieras que sintetizar en tres o cuatro puntos cuál es el diferencial o cuáles son los diferenciales que aporta el trabajar desde el análisis de conducta en todos estos aspectos de educación, ¿qué dirías? Bueno, en principio yo creo que hay cuestiones muy importantes. Una, que tiene claro que la conducta está determinada, eso no habla del determinismo, por lo tanto, las cosas que ocurren no ocurren por algo. Después, la coherencia filosófica y la exigencia lógica en el sentido de es que cuando estamos diciendo que el niño o la niña tiene un problema en el desarrollo, tiene un problema de maduración o tiene un problema X, ahí lo que está ocurriendo es que estamos haciendo planteamientos inferenciales, que bien podría ser, pero hay que demostrarlo. Entonces, hay saltos lógicos que yo creo que no están sustentados y que la analista de conducta puede tomar más en cautela y decir, vale, pues si no hay una causa orgánica o si la hay, vamos a intentar expandir todo lo posible su comportamiento para que sea más adaptativo si se quiere. Después también una cosa que es muy importante es la auto-observación o la auto-discriminación o la discriminación del propio comportamiento, es decir, cuando yo realizo determinados planteamientos ¿qué es lo que ocurre? Y aquí es muy importante y es que lo trabajamos en el curso, el que analicemos nuestros propios sesgos, nuestros propios planteamientos, porque muchas veces podemos dar cosas por sentada que no tenemos ni idea de dónde viene pero que controlar nuestra forma de actuar y sobre todo yo creo que aquí lo más interesante es que intentamos en la medida de lo posible porque en los centros educativos muchas veces el curso de acción va muy rápido y no tenemos esos datos tan finos en tablitas y en curvitas de aprendizaje tan bonitas, pero si intentamos ser objetivos, que el cambio o los problemas sean definidos de la forma más objetiva posible para que lo que prime no sea mi opinión ni sea mi posición sino que sea el niño o la niña mejor o no mejora y si no mejora ¿qué es lo que podemos hacer para que mejore? y que un poco lo que controla nuestra actividad profesional no sea la verborrea sino sea el propio comportamiento del usuario que tiene una necesidad Si quieres para tampoco al final hacer spoiler de lo que va a ser el curso vamos a centrarnos ahora solo en uno de los puntos que sí que vas a tratar ahí y el resto pues si la gente está interesada ya puede profundizar escribiéndose vamos a hablar un poco de la empatía y cómo se concede este análisis de conducta Bueno de la empatía de la empatía de la empatía hay algunos compañeros que yo he intentado relacionar con el condicionamiento respondiente entonces bueno ahí se hace alusión a que en determinadas ocasiones pues un evento como pudiera ser ver a otra persona llorar desencadena un condicionamiento respondiente y eso hace que la persona sienta por una respuesta condicionada una emoción similar a la de a la de otro o de la otra persona yo en mi en mi en mi quehacer diario o mejor dicho las necesidades que tengo en mi centro necesitaba definirlo de otra manera porque al final yo necesitaba trasladar ese concepto coloquial en habilidades concretas entonces el planteamiento es bastante bastante simple al final donde parte todo el mundo es la la empatía es la discriminación de un sentimiento o una emoción en otra persona hay quien dice que hay una igualación también fisiológica en el sentido de sienten lo mismo bueno al final lo que si va a ocurrir si o si es que hay una discriminación del comportamiento de la otra persona con igualación o no es decir yo puedo ver a otra persona llorar discriminar ah pues está triste y además sentirme triste no son no son digamos necesarias ambas podría ser la primera y no la segunda claro aquí la cuestión está en que yo cuando realizo el taller me doy cuenta de que necesito definirlo y que hay más cosas es decir cuando tú discriminas el comportamiento ves a otra persona llorar estar feliz o lo que sea discriminas que le está pasando algo entonces nosotros introducimos el evento antecedente del estado emocional es decir ¿qué ha causado que estés así? pues se ha caído pues le ha regalado una entrada el profesor ha reunido le ha recordado que su familiar ha fallecido lo que sea entonces aquí tenemos ya una cabeza es decir la persona el empático o la empática tiene por un lado que discriminar en base a características diferenciales el rostro la posición corporal el tono de la voz etcétera etcétera y además podrá inferir que algo anterior ha ocurrido ¿de acuerdo? luego lo que vemos también es que hay otras clases de respuestas asociadas es decir el tacto la descripción de la emoción pues se mantiene por reforzamiento social oye mira lo que le pasa a mi ganito o es aún un autorreforzador o un reforzador autonunitado somos capaces de reforzarnos nosotros mismos y de forma encubierta decir ah pues mira el valorito está triste porque te reñe el proceso luego cuando yo llevo esto a mis talleres yo en relación a la empatía he hecho un taller que se llama ABA o NUBE que se llama acompañar validar actuar porque al final para mí eso lo defino yo mucho en mis talleres para mí la empatía lleva a cabo una acción es decir para mí el ciclo completo de toda la empatía implica actuar entonces cuando nosotros tenemos vamos a entrenar yo les explico que ellos cuando ven a una persona que está sintiendo una emoción lo primero que deben hacer es acompañar hola he visto lo que te ha pasado y he visto que te acabas de caer o he visto que se te ha roto tal o me han dicho que un familiar tuyo ha fallecido lo que sea nos mostramos interés por ese evento causante de lo que vamos a discriminar que en este caso es la emoción y que nos lleva al segundo punto la validación oye pues mira pues entiendo que estés así porque a mí también me pasaría o a las personas en esta situación le ocurre esto ya vamos a pasar de esa de esa primera parte que es mostrar interés por la situación detonante vamos a ir acercándonos hacia esa emoción para que esa persona pueda sentir que puede expresarle que es un ambiente seguro y luego la última parte que sería actuar de nuevo puede ser acompañar porque no podemos modificar lo que ha ocurrido y simplemente pues no esas viñetas que muchas veces son tan bonitas de mira pues podemos llorar juntos bueno eso es muchas veces muy interesante claro pues cambia nada pues lloramos juntos y aquí es muy interesante que intentamos decir al alumnado no castigue no invalide si no sabes que hacer quédate quieto da un abrazo y ya está o da espacio o retírate o oye mira pues si ahora no quieres luego te puedo ayudar lo que sea y esa es la última parte a actuar entonces esto claro esto es muy interesante porque al final de qué sirve decir únicamente ponte en el lugar del otro o eres capaz de sentir lo que siente el otro o sea al final tú eres empático porque tiene un valor social qué valor social pues esta dinámica ABA pone en valor el ser empático es decir instrumentaliza el comportarte de una forma entonces creo que es muy interesante yo todos los talleres lo intento hacer así y creo que es muy muy potente porque al final esto sí es cierto hay que entenderlo mucho empiezo a ver que no vale hacerlo con un taller a lo mejor hay que repetirlo o de varias formas o varias veces para que vayan poniéndolo en práctica y se vaya reforzando esta dinámica en la comunidad educativa que también es importante dicho todo esto aunque creo que se puede inferir de lo que ha sido diciendo ¿cuál es tu opinión sobre la tradicional distinción o sea esa dicotomía que hay entre empatía cognitiva y empatía emocional ¿crees que es útil? bueno yo es que muchas veces estas como así decirlo estas categorizaciones muchas veces se hacen a priori y al final pierden un sentido práctico muy probablemente cuando una persona está comportándose y podríamos decir es empático probablemente estén las dos pero al final lo que importa es que esa persona está haciendo algo y que ese ese algo por así decirlo tiene elementos que se pueden entrenar que se pueden organizar que se pueden inducir que es lo que a mí me importa en este sentido creo que lo comentábamos antes que la empatía sea solo discriminar o tactar es decir esta persona está triste o ver a esa persona y yo sentirla bueno sí pudiera ser una diferencia relativamente importante pero al final es que vas a hacer cuando discrimines eso o que o que impacto social tiene tu discriminación tu tu comportante como empático que al final es lo que yo me pregunto es decir para qué quiero personas empáticas en mi comunidad sean emocionales o sean cognitivas para qué las quiero pues para que haya una mejora del ambiente socio efectivo entonces yo entiendo esas distinciones a nivel teórico pudieran ser a lo mejor importantes porque a lo mejor ahí a lo mejor me tiene un triple determinadas etiquetas como las personas pas a lo mejor se les achaca de que son a lo mejor demasiado empáticas emocionales no lo sé pero al final todo se trata de lo mismo bueno qué historia de aprendizaje ahí atrás también que esto también es interesante a lo mejor la persona pues tiene un carácter o una o una forma más innata por así decirlo de interpretar los eventos no lo sé por mucho que queramos no tenemos acceso a esa información lo importante para mí es el valor práctico de esto habrá personas que digan bueno me interesa el valor teórico pues maravilloso Luis yo por lo menos ya tengo ganas de ver el taller quedan todavía unos pocos días pero ya me va entrando esa intriga ese interés y simplemente para terminar si quieres hacer un poquillo otra llamada a la acción a la gente y de nuevo recordarles con un mensaje final de lo que tú quieras decir por qué inscribirse al taller bueno yo en esto voy a ser honesto lo mismo que digo en la presentación del curso no vais a encontrar nada o sea no pretendáis que yo venga aquí con un nuevo método súper novedoso con una nueva forma de trabajo con la revolución 5.0 de la psicología no yo lo que voy a hacer es una exposición útil de información y de y de y de contenido ¿vale? entonces en este sentido yo mi objetivo es que ciertas cosas que trabajemos os permitan el día siguiente cambiar la forma de trabajar ese es el objetivo es decir dos o tres mensajes muy claros que es el desarrollo y qué implicaciones tiene que tú digas este niño necesita madurar o son cosas de la edad y qué alternativas hay cómo podemos hacer un mejor una mejor evaluación psicopedagógica cómo tener claro qué criterios tiene qué capacidades y qué responsabilidades tenemos los agentes educativos todos porque una persona que detecta un informe que está mal hecho tiene la responsabilidad del infierno y después también qué capacidades tenemos para influir a día de hoy que es tan importante en las situaciones como los conflictos el acoso y demás poder hacer mejores planteamientos y basados en esa coherencia o en esa rigurosidad para atender y aquí voy a dar un dato un 9% del alumnado de España dice haber vivido una situación de acoso esto es muy importante a día de hoy y recordamos a la chica que hace mucho nos dejó que es algo que trabajamos en el minicentro leímos su carta y creo que esto también es un poco de justicia social hacia esas personas que están denunciando el oye tenemos que hacerlo mejor entonces bueno humildemente yo no vengo aquí a dar una solución para todo pero sí aporta a lo mejor ciertas ideas que para ciertos contextos educativos pueden ayudar a mejorar las cosas pues nos vemos en unos días Luis y muchísimas gracias por compartir este ratito bueno un abrazo un abrazo gracias por ver este vídeo os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés si estáis buscando ayuda psicológica también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontráis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica y que os ofrecerá